Continuamos en Expresso Italiano y hoy, bueno, estoy muy bien acompañada y con un tema, bueno, que a mí me apasiona mucho y tengo el placer, bueno, de estar con dos personas que admiro profundamente, bueno, por la pasión que contagia, bueno, por el profesionalismo. De ellas estoy hablando de Palmira Antonelli, de la Sociedad Dante Alighieri Necocea y coordinadora del idioma italiano en el Cheia y también con Paula Deitskircher, también coordinadora del idioma italiano en el Instituto Humboldt. Así que, bueno, bienvenidas y un placer. Bueno, hoy es un placer, por supuesto, estar con vos y poder estar juntas con Paula, sobre todo, porque a Paula la conocía y este año tuve la oportunidad de conocerla más y sé la persona que es, la estoy descubriendo porque nos estamos conociendo y realmente un placer, un placer. Y me da tanta alegría, tanta alegría porque la escuela que ella coordina, estuve trabajando, tuve experiencia, la conocí y fue allí donde la conocí, pero no nos conocíamos todavía. Así que, bueno, un placer, Paula, estar con vos y compartir esto. También para mí es un placer, Palmira, trabajar con vos y yo tampoco te conocía y te conocí este año. La verdad que, bueno, trabajamos muy bien juntas y en la Dante y eso espero que continúe así. Por supuesto, por supuesto. Exacto. Así que, bueno, una pasión como es la lengua italiana, ¿no? El hecho de poder transmitirla, contagiar, bueno, las ganas, ¿no? A quien quiera aprender, pero bueno, en este caso me gustaría que puedan contarnos un poco lo que significa esta setimana, ¿no? La importancia que tiene, digamos, a nivel mundial, ¿no? Porque se celebra... La setimana de la lengua. Exacto. Es importantísima. Que ya estamos trabajando, que se empezó a trabajar, no ahora, no esta semana, sino ya desde el mes de julio en las distintas sedes de la Dante. ¿Por qué? Porque este proyecto viene del Ministerio de Relaciones Exteriores, patrocinado por el Ministerio de Ambiente, todo en Italia. Y, bueno, la Dante, el papel importante que tiene por la red, digamos, está enraizada en todo el mundo. Entonces, bueno, es un buen potencial para tratar este tema. Este tema que es muy actual. Exacto. Es la sostenibilidad. Este año, justamente, el tema que nos tocó trabajar fue la sostenibilidad. Exacto. Es decir, a ver, tomar conciencia de lo que está pasando en el planeta. Es decir, no para ver lo que pasó, sino para empezar a trabajar para el futuro. Es decir, tomar conciencia de palabras. Y justamente la importancia de la Dante es eso. Descubrir, buscar en los diccionarios, buscar en, digamos, en la vida práctica, todas aquellas palabras que hicieron daño al planeta y transformarlas. Por ejemplo, deforestación. Transformarla en reforestación. No desforestación, sino reforestación. O sea, estas palabras que sean verdes. De ahora en más, que sean verdes. Con eso, ¿qué? Nos concientizamos, nos sensibilizamos, porque conocemos cada significado. Por ejemplo, que a mí me llamó la atención y me encantó, climatología. Sí, es verdad, hablamos de climatología, pero ¿por qué no hablar de climatólogo? Si somos nosotros, los que vamos a transformar, los que estamos en esto. Sí, sí, tomar el compromiso. Y es una de las palabras que se insertó en el nuevo eco-vocabulario, que viene justamente propuesto de estas palabras verdes que viene de la Dante Alighieri. Y, Pauli, me gustaría que cuentes cómo se transmite a los chicos, ¿no? Cómo podemos llegar a través de los más chiquititos hasta los más grandes del nivel secundario. Sí, mira, yo soy... La verdad es que me sorprendió en esta semana. Yo ya también, como dice Palmira, empecé a investigar un poco, a hablar un poco ya antes de todo eso. No solamente ahora, esta semana. Me sorprendieron los chicos cómo les interesa el tema. Como te dije, nosotros en la escuela trabajamos de los más chiquititos hasta sexto de secundaria. Y se interesan, se enganchan con el tema. Saben, por decir, por ejemplo, nosotros, te hago un ejemplo, por ejemplo, con un curso, trabajamos el kilómetro cero. ¿Eso qué quiere decir? Trabajar con los... Consumir los productos locales, qué cultivamos, por ejemplo, con la huerta de los abuelos, qué podemos sacar de ahí, por qué tenemos que empezar a pensar un poquito que de no usar tanto el transporte, qué significa transportar, por decir, las verduras de lejos, qué quiere decir de Mar del Plata, porque gastamos en combustible. Y ellos enseguida se engancharon en eso y dijeron, mira, sí, tenemos que ahorrar, porque primero es caro el combustible y segundo, no hace bien al medio ambiente. Si, toman conciencia de ciertas problemáticas, de temas, bueno, que se involucran. Cuando pensábamos que era un tema de adultos, eso es lo que teníamos que resolver, realmente los chicos sorprendieron, y lo mismo en la escuela, en el CELIA, lo mismo, exactamente lo que estás diciendo vos. Sí. Qué rico. Y después cuando propuse, por ejemplo, en un sexto de primaria, de ir a juntar basura al parque, de limpiar el parque, porque querían ir a la playa, los chicos me pedían ir a la playa, y dije, no, en este momento, cómo está el tema del complicado un poco con la gripe aviar en la playa, no. Bueno, vamos al parque. Y bueno, de hecho, en estos días, vamos al parque a juntar un poco de basura, de residuos. Sí, sí, sería más que basura, porque sería, digamos, lo que después nosotros podemos reciclar. De todo tipo. Como es lo que se está haciendo en la escuela nuestra. Exacto. O sea, por ejemplo, lo que es plástico, que se puede reciclar. Sí, no. Y después de juntar los residuos en el parque, lo vamos a extender hasta fin de año de separar los residuos en la escuela. Eso es un proyecto que tenemos con los de sexto de primaria. Bueno, justamente a propósito de esto, ya en la escuela ya se viene haciendo. Sí. En el CELIA ya se viene haciendo, donde hay canastos para hacer la raccolta diferenciada. Exacto. O sea, poner cada cosa en su lugar con su correspondiente color y demás. Así que bueno, vos fíjate cómo, estando en dos lugares diferentes, diferentes, cómo nos estamos hermanando, ¿no? Sí, exacto. Estamos hermanando. Perfecto. Bueno, eso es un poco también la idea, ¿no? Siempre trabajar en equipo, cambiar ideas, intercambiar ideas. Sí, sí. Haciendo, bueno, el eje, ¿no? El idioma italiano, ¿no? Que está suavemente. Mira, me vino a la mente que unos años atrás, Claudio, que es uno de los profesores, que bueno, ahora está en otro cargo, directivo, en la escuela, hizo con los chicos, con las botellitas de plástico, las prepararon de tal forma que hicieron una pequeña embarcación. Y la botaron. Y acá en el río. Sí. Y de uso. O sea, como eso, digamos, esas botellas permiten la... Rotabilidad. La rotabilidad. Entonces, bueno, pero, o sea, ya se viene trabajando. Pero este año es como que le pusimos más énfasis. Más énfasis. Más énfasis a esto. Y no solamente involucrar a los alumnos, a la familia. A la familia. Sí, nosotros también hemos hecho, bueno, con un curso, buscar palabras verdes en casa, en el vocabulario, sí, un eco vocabulario se llama eso, ¿no? Para ver cómo la familia también se involucra. Eso también es, me encantó ese proyecto. Y otro proyecto también es hacer los eco ladrillos con la botella de plástico. Ahí está. Que cada chico, habíamos dicho del curso, tiene que traer una botellita chiquita y sus papelitos de golosinas o lo que no se pueden reciclar, poner en su botellita. En cada recreo la tiene que usar y después, bueno, la deja en su banco, donde sea, y cuando terminamos, eso lo llevamos a todos para ellos. Claro, bueno, exactamente. Tenían instituciones que trabajan, ¿no? También en este sentido, digamos, del cuidado del planeta, bueno, de aprender a reutilizar, ¿no? Los desechos, lo que ya no usamos más nosotros. Exacto, lo que ya no sirve. Sí. Y otra cosa también que hablamos, bueno, que con los más grandes vamos a ir al parque para una charla con, ¿cómo es? Con el guardaparque y defensa civil. También es. y que le hablen sobre el parque porque hemos hecho en la escuela una introducción, pero saben muy poco realmente sobre el parque nuestro, que es el pulmón de nuestra ciudad, ¿no? y que nadie sabía, por ejemplo, que desde el 2014 es un declarado en Argentina como un ambiente mágico. Tengo que decir, yo tampoco lo sabía, pero los chicos no lo sabían. Y bueno, la superficie que tiene, cómo se cuidan las plantas. Es decir, cuidar lo que tenemos. Exactamente. Cuidar lo que tenemos, no dañarlo, que eso justamente es el propósito de tomar conciencia, sensibilizarnos que justamente esta semana desde la lengua italiana, o sea, colaborar con esto. Y si bien, bueno, es una semana, pero continúa este mensaje, me quedo con esto, ¿no? Del aprendizaje, lo que podemos tomar, aprender y continuarlo en el tiempo, No, no, es que esto no es, no se agota ahora. No, es el comienzo, es decir, hoy comenzamos, esta semana comenzamos, y, o sea, bueno, ya hemos comenzado. Comenzamos, es una forma, es una forma de decir. Pero, sí, digamos, es el inicio de algo, de cambiar, y sobre todo, nuestros niños. Y a propósito, a propósito de nuestros niños, el jueves pasado, no sé, sí, vos ya estás enterada, por supuesto, nos visitaron, a Elcevia, sí, tuvimos un intercambio, hicimos un intercambio, hermoso, ay, no sabes el entusiasmo, porque yo justo me encontraba allí, este, lo que fue ese encuentro, ¿no? De los chiquitos de cinco, de Jardín, sí, en el proyecto, eh, historia con Lupi, historia con Lupi, todo el material que tenía la escuela, para reciclar y demás. O sea que, también se hizo honor a esto. Bien, así que bueno, también celebro esto del intercambio que se genera en las instituciones educativas. que tenemos que seguir, sí, 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 no, por supuesto, bueno, intentemos seguir. Exacto, sí, intentemos seguir. Chicas, para mí un placer tenerlas acá en Expresso Italiano, bueno, hablando de esta semana tan especial para nosotros, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por estar presentes. Gracias a vos, siempre muy amable. Un placer. Gracias.